Me llamo Meredy Tariana Almanza Flores y tengo 7 años y voy a bailar en los chiquillos de hoy. Yo vengo desde Villagran, Guanajuato. Yo bailo desde los 4 años. Lo que más me gusta de los chiquillos de hoy es bailar y hacer acrobacias. Yo puedo hacer muchas cosas y hacer ejercicio. ¡Qué cosa tan pechocha! ¡Véngase para acá! ¡Qué barbaridad! ¡Qué manera de... ¡No, no, no! ¡Andale, agarrete! ¡Yo nomás le hacíamos! ¡Oh! ¡Épale, épale! ¡Épale! ¡Épale! ¡Exacto! ¡Bebabets! Oye, Meredy, de verdad que, aparte de que eres hermosa, yo siempre he pensado que los niños llegan a este mundo a recordarnos qué bonita es la vida. De verdad que una niñita como tú nos regalas alegría, nos regalas sonrisas, haces que nos brillen los ojitos de felicidad de verte. Y tu entusiasmo, tu energía, tu ritmo. Eres verdaderamente encantadora. Y yo te lo agradezco porque te vi hoy y ya me hiciste el día. ¡Ay, qué bonito! ¡Carlos! ¡Meredy! Bienvenida, Meredy. Es evidente que nos gustó lo que hiciste. Es muy claro que lo que haces nos alegra la vida, que lo disfrutamos, que nos divertiste, nos entretuviste. Además tienes una... ¿Por qué? Porque lo haces muy bien, porque se ve que ensayaste duro, tuviste unas coreografías, muchas transiciones, buena actitud, buena interpretación, buena energía. Creo que lo hiciste muy bien. ¡Felicidades, Meredy! ¡Mariana! Mi querida Meredy, ¿tomas clases de gimnasia o de algo? Sí. ¿Desde los cuántos años? Desde los cuatro años. ¿Y cuántos días vas a la semana? Casi todos los días. ¿Y a la escuela? ¿Tan cómodos? También, bailan las tardes. Ahorita, a lo lejos. Oye, pero Mariana, lo padre es que nos contó allá que su papá es el que la entrena y le ha enseñado el gusto por el deporte. Ah, mi querida Meredy, se nota, se nota. Ese entrenamiento que traes es un entrenamiento diario. Yo también tengo una nenita de siete años, que va a la gimnasia, pero se nota que no va todos los días. En tu caso... O no quiere ir todos los días. Exactamente. No, no, no. Tienes una fortaleza en tu abdomen para mantenerte de cabeza, en posición. Yo, a mí, me pusiste la piel chinita. Nena, eres un privilegio. ¡Ay, qué bonito lo que te dijo Mariana! Ahora vamos con los padrinos. Padrinos, muéstrenme la dulce apuesta por Meredy. Ahora, ¡ay! ¿Qué? ¿Qué? ¿Te ofrezco el oro? A ver, perdón, espérame, espérame. Me falta, me falta Paul. Me falta Paul. ¿Paul? Pues viste... No, bueno, si ya le dieron el oro, es que... Sí, yo lo pido también. No, yo, pero yo, yo creo que eres magnífica, Meredy. La neta, es que yo tengo dos chavitas bailarinas. Y por estrategia... Es que ya, es que no hay nada que hablar. Si está usando escalona su dulce de oro, quiere decir que la escalona automáticamente es tu madrina. ¡Ay! ¡Eso, Meredy! Yo me fui con uno. ¿Sí? ¿Quieres disfrutar de la chamarra, Rosa? A mí me emociona mucho tenerte, pero yo creo que tú quieras conmigo. ¿Ya es que los chiquitensos? ¡Ay, a todos les dan la chamarra y a ninguno se la regala eso! ¡Ay, déjenla, déjenla! Ya sabes, sí, es que qué le dan a los chiquillos de hoy, porque tanto Jade, que tiene once añitos, como mi queridísima Meredy, bailan precioso. No, bailan increíble. ¡Córrele, córrele, vete allá con Arad! ¡Vámonos, Meredy! ¡Felicidades! ¡Ahí viene Meredy corriendo con su chamarrota que le queda de feredón! ¡Eres muy pequeña, princesa! ¡El primer dulce de oro! A ver, me siento feliz y muy emocionada de estar con ella. Oye, eres de las más pequeñas, pero ¿sabes qué? Eres así de pequeña, pero llenas el escenario con tu grandeza y con tu talento. Eres hermosa. ¿Qué edad tienes? Siete años. Siete añitos. Imagínense a esta niña en unos siete años más lo que va a hacer. Tienes un futuro maravilloso. Maravilloso, bienvenida a los chiquillos bailan en hoy. Y te deseamos mucha suerte porque eres el primer dulce dorado. O sea, decisión unánime. Se queda con Andrés Calona. Te felicito. ¿Algo que le quieras decir a los niños rápidamente? Ah, que muchas felicidades también por participar aquí, que los quiero mucho. Ya eres una chiquintensa. Así que este mensaje es hermoso. ¡Vamos contigo, Paul! ¡Que nos tienes!